Estos son los polos que van a salir a la venta muy pronto. Ya les diré dónde comprarlos. Seguramente va a salir venta online. Pero este es uno de los cuantos que voy a sacar en la línea. Es una línea mía, no es una línea de persas FC, pero va vinculada a... El tema es que, claro, si yo quiero hacer super persas FC, hay un tema de regalías, permisos y demás. A cambio, este tipo de polos que voy a sacar no están... O sea, hay una relación con el equipo, pero no tanto. O sea, normal. Van a ser los polos persas, pero míos. O sea, con mi diseño, con nada del logo, del escudo como tal. Hay envíos a España. Yo creo que van a haber envíos a todo el mundo. Siempre y cuando tú pagues el envío, claro, ¿no? Obviamente, siempre y cuando tú pagues el envío, seguramente habrá. ¿Ok? ¿Es unisex? Sí, es unisex, obviamente, esos polos. Está increíble el polo. Les presento el polo de mi primera línea de ropa. Qué rico. En breves. En breves. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Mierda! 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 ¡La col me ve! ¡Qué buen polo! ¡Mare! ¡Qué buen polo! ¡Mierda! Y la parte de atrás. Persas FC, man. Persas con un estilo bastante washed. Es un estilo bastante washed. Bastante lavado. Es un estilo washed. Oversized boxy fit. Que puedes utilizarlo con tus pantalones favoritos. Los puedes usar en cualquier ocasión. Y es un color negro. Un color excelente para combinar un montón de prendas. Y tiene un estilo bastante neutral. Tú te pones este polo y literalmente nadie va a pensar de que es un equipo de fútbol ni nada. Y tiene también acá un coso que va a decir también persas. Está bonito. Está bonito la verdad. Esto es lo que se viene en la línea. Y no han visto la gorra que viene también en conjunto. La gorrita. Se viene la gorrita también. Gorrita y polito. Gorrita y polito. Se viene la gorra. Esta sería la primera gorra que vamos a hacer. Al menos de mi línea de ropa. God. God. Tiene literalmente mucho significado. Es gran pisito. Es mi gato. Que en paz descanse. Y aquella persona que gamarré esto. No tiene corazón. Porque claro. Se están burlando de mi luto. Así que espero que nadie lo gamarré. Porque es algo especial. El que lo gamarré. Se va a ir al infierno. Automáticamente. Y ahí está. Y está literalmente mordiendo una pelota. Y porque la pelota hace referencia a que somos persas FC. Y esta es mi nueva etapa.